Más puntuales imposibles, las 9, comenzamos la temporada número 20 de Gente, Pasión y Fútbol a través de Telemedellín. Qué alegría, hombre, qué orgullo, completar 20 temporadas de manera consecutiva con nuestro programa en televisión, hoy en día todavía creciendo con nuestras plataformas digitales en Twitter, en Instagram, en Facebook, y nuestra página www.gentepasionyfútbol.com.co, también con un canal de YouTube que esperamos empezar a crecer a lo largo del año. Y compartiendo con dos periodistas jóvenes que hacen parte de esta renovación que hemos venido trayendo en el último tiempo. Uno más joven que el otro, pero bueno, tiene sus añitos ahí donde lo ven. El abrazo cordial y la bienvenida para don Óscar Tobón, compañero y amigo, y un hombre que nos ha venido apoyando desde el año inmediatamente anterior, lo mismo que Daniel Henao. Primero, comenzamos por el más veteranito, por el intermedio, Óscar, saludo especial, hombre, ¿cómo estás? Mauricio, ¿qué tal? Saludo para vos, para Daniel, para todos los televidentes. Cuando empezó el programa tenía 16 años, tenía 16 años, felicitaciones, no es fácil, Mauricio, mantenerse en el medio y sobre todo con programas de calidad y feliz de hacer parte de la segunda temporada de Gente, Pasión y Fútbol. Bueno, perdió Río Negro frente a Santa Fe, ganó Nacional un buen segundo tiempo, el primero no tanto, hasta ahora empata Independiente Medellín. Y bueno, a la espera que los equipos antioqueños muestren fútbol, muestren resultados y demás. Y tendremos un invitado muy especial hoy para que toda la gente se quede con nosotros. Muy bien, siempre los invitados son especiales, pero a Sachi Escobar lo queremos mucho y lo hemos invitado en instantes para hablar un poco de su situación médica, de su situación personal, pero también de su tema profesional, porque está en Ecuador retomando actividades de cara a lo que es esa obligación con Universidad Católica. Un equipo que nadie conocía en nuestro país, hasta que el Sachi lo puso en su lugar y lo tiene en la Copa Libertadores de América y le está dando un perfil suramericano. Ya vamos a ir con Sachi en instantes, el abrazo para Daniel, el más sardino del grupo y un joven también muy inquieto que va a manejar algunos temas de interés en cuanto a posicionamiento, funcionamiento y temas que tienen que ver en el programa hoy con Atlético Nacional, pero también lo vamos a hacer con Independiente Medellín. Daniel, ¿cómo te va? Mauricio, ¿qué tal? Buenas noches para usted, para Óscar y por supuesto para todos los televidentes a esta hora de gente, pasión y fútbol. Y sí, yo me crié también viendo gente, pasión y fútbol en los diversos canales con las diversas personas, pero nos criamos viendo este programa. Es un orgullo también para mí, Mauricio, hacer parte de esta temporada número 20. Atlético Nacional versátil. Creo que esa palabra describe muy bien al equipo verdolaga porque remontó dos veces el marcador hasta que por fin logró llevarse los tres puntos. Hizo varios módulos, inclusive ahorita vamos a analizarlo. El tema de Independiente Medellín hoy distinto, no ese volante de marca ancla como le gusta a Bolillo 1, sino también un poco más resguardado contra el Atlético Bucaramanga, como lo decía Óscar. Empatando el envigado contra el Deportivo Cali mostró buenas formas y el tema de Río Negro Águilas que también perdió contra Independiente Santa Fe, pero que ojo, muestra que va avanzando y tiene una nómina muy, muy importante para poder jugar mejor. Derrota de las Águilas, un mal partido frente a Santa Fe, un equipo mucho más hecho. Empate del envigado en condición de visitante frente al Deportivo Cali que no tuvo a Palavecino. Y estamos esperando entonces lo que pueda acontecer ya tras la victoria de Nacional con Deportivo Independiente Medellín que a esta hora. Vamos a mirar a propósito cuáles han sido los resultados de esta fecha número 3 del campeonato colombiano de manera parcial. Sí, señor, Jaguares venció 2 por 0 Alianza Petrolera el día viernes y Deportivo Cali 1 por 1 frente a Envigado, casi lo ganó Envigado en el último minuto con ese remate de Jason Guzmán. Patriotas y Boyacá Chicoy igualaron a 1 en el Clásico de la ciudad de Tunja. Más resultados de esta fecha, la fecha número 3, Águilas Doradas 0, Santa Fe 2. Nacional 5, Pereira 2. Oiga, buen partido de Pereira el primer tiempo, pero Nacional el segundo mostró categoría y jerarquía y Junior venció 2 por 1 a la América. Buen partido, buen partido, el golazo de Sebastián Viera y Amaranto Pereira lo tienen en la mira en Barranquilla, pero lleva 9 de 9. Sí, señor, Deportes Tolima le ganó 1 por 0 a la equidad en condición de local. Y en este momento, minuto 67, Bucaramanga 0, Medellín 0, resultado parcial. Mañana continuará la jornada a las 2 de la tarde con solamente un partido que queda pendiente, el que disputarán Millonarios y el conjunto 11 Caldas de Manizales. Las posiciones. Junior, líder del fútbol profesional colombiano, puntaje perfecto, 3 partidos jugados, 3 partidos ganados. Segundo Cali tiene 7 puntos. Tercero Nacional, sexto. Jaguare, buena campaña, 6 puntos. Quinto, Pasto con 4 puntos. Que descansó en esta jornada, el Deportivo Pasto. Recordemos que ya descansa uno en cada jornada, entonces hay que decirlo a la gente porque es un tema diferente. Bucaramanga, con este punto parcial, llega a 4 en la tabla de posiciones. Al igual que el Deportes Tolima, séptimo con 4 unidades, equidad e independiente Medellín, también con 4. Millonarios, puesto 10, tiene 3 puntos, pero solamente un partido jugado. Muy bien, panorama del fútbol profesional colombiano. Ahí está el partido que les estábamos diciendo que todavía está pendiente. Millonarios, 11 Caldas, en el precioso horario de las 2 de la tarde y con estos calores que están haciendo en Colombia, brutal. Y van a jugar en el Zipas también, en el estadio donde jugó nacional, equidad. La jornada número 4, la fecha número 4 comenzará el martes en Vigado, Jaguares, en el Parque Estadio Sur de Vigado, 4 de la tarde. Boyacá, Chico Deportivo Cali, también el martes 2 de febrero a las 6 de la tarde. Buen compromiso en Pasto, Pasto tiene buen equipo y Nacional viene a ganar Pasto Nacional, 8 y 5 de la noche, el próximo martes. Pasamos la página y nos vamos al miércoles 3 de febrero, donde la equidad abrirá la jornada recibiendo al Junior de Barranquilla sobre las 2 de la tarde. A las 4 de la tarde, Pereira frente al Tolima. A las 6 y 5, Alianza Petrolera Águilas Doradas. A las 8 y 10, América frente al Bucaramanga. Lo que concierne a la jornada número 4, que irá hasta el próximo jueves 4 de febrero con el compromiso Santa Fe Patriotas. Y buen partido este para el cierre. Medellín, Millonarios, a las 8 de la noche en el Atanasio Girardot. Muy bien, panorama del fútbol profesional colombiano. Señoras y señores, vamos a escuchar a Luis Amaranto Perea y al técnico de la América que hicieron el compromiso central de la fecha número 3 del campeonato colombiano. Amaranto Perea y Juan Cruz Real en Gente Pasión y Fútbol. Nosotros queríamos hacer un 4-3-2 con Teo y con Miguel un poco por delante de esa línea de 3. Pero está claro que no agarramos la pelota. Casualmente cuando ellos nos empatan otra vez volvimos a agarrar la pelota y volvimos un poco a respirar. Entonces yo no sé si de pronto ahí nos confundimos un poco. Pero sin duda cuando no agarra la pelota es un equipo que va a sufrir porque exactamente las características de los hombres que entramos quizás no son las mismas de los hombres que salieron. Ahora las declaraciones de Juan Cruz Real, el técnico de la América de Cali. Me parece que al final las más claras del partido las tuvimos nosotros. Creo que me parece que merecimos más de lo que nos llevamos. Creo que al final vierase un gol de otro partido. Felicitaciones por realmente uno de los mejores ejecutores del fútbol colombiano. Pero yo me voy con buenas sensaciones de mi equipo. Un equipo que, como digo, cuando jugamos con un equipo así vamos a ser duros, creo yo, humildemente para cualquier rival. Y mis jugadores demostraron hoy que estuvieron a la altura del partido, viniendo a jugar acá, como digo, con bajas. Contra, creo que una de las mejores nóminas del país. Así que yo estoy conforme. No estoy contento porque no ganamos, pero estoy conforme con lo que han hecho los jugadores. Tiene que estar conforme el técnico de la América. Es un partido muy bueno, incluso para empatar. Digamos que el Julio sacó la victoria ya sobre el final en un tiro libre de Sebastián Viera, que fue el gol de la jornada indiscutiblemente. Pero el partido de la América fue muy bueno. La vida de los técnicos hoy en día se ha convertido en una locura. Eso a través de las redes sociales, eso es un lío. No, pierden dos partidos y ya los quieren sacar. No les dan tiempo absolutamente de nada. Hay que tener mesura, hay que tener tranquilidad. Y este es un llamado para los dirigentes. Que sean fuertes en época de tempestades, porque eso no puede ser de acuerdo con la veleidad y con la emoción del aficionado, respetando el sentir del hincha, ni más faltaba. Tienen todo el derecho a sentirlo y a expresar su molestia, su alegría, su euforia. Pero yo creo que el fútbol hay que manejarlo un poquito más de manera cerebral. Amaranto-Perea, Oscar, me estaban diciendo ahora a algunas personas que ya en Barranquilla lo tienen entre ceja y ceja. Y el junior ha tenido momentos de buen fútbol, más allá de que ayer el partido del cuadro tiburón no fue el mejor. Y usted me picó con algo. ¿Sabe quién podría ser el reemplazo de Amaranto si de pronto llega a salir del junior? Ah, ¿ya están hablando de reemplazo? Sí. Por Dios. Ya hablan de Juan Carlos Osorio. Si Amaranto llega a salir del junior de Barranquilla. O sea, esa es la información. Puede ser más un deseo quizá del hincha, de un técnico que en este momento está sin trabajo, que realmente una posibilidad. Puede ser. Fue una noticia que me vieron ahora, que si de pronto Amaranto sale del junior, el opcional número uno sería Juan Carlos Osorio. En estos días hablando con el profesor Osorio yo le decía, a mí me duele mucho que una persona de su capacidad profesional no esté trabajando. Me dijo, tranquilo Mauro, no estoy trabajando porque no quiero. No porque no tenga posibilidades y ofertas. Esperemos que las tenga porque hace falta un tipo de estos con su conocimiento, con su experiencia en el fútbol colombiano o en el fútbol internacional. Ya vamos a contactar al Sachi Escobar. Tenemos un hashtag para que la gente envíe sus preguntas y sus inquietudes, mi estimado Daniel. Sí señor, a través de Twitter, Sachi en GPF, en numeral, Sachi en GPF, para que la gente le pregunte lo que quiera. Al técnico antioqueño participe también a través del programa y por supuesto le mande sus mensajes de apoyo, porque sabemos que está en una situación difícil. Así que numeral, Sachi en GPF, a través de Twitter, para que interactuemos en las redes sociales. Hace aproximadamente un mes nos enteramos de que Sachi había recibido una mala noticia, de que tiene cáncer de próstata y que se le ha regado a la vesícula. Nos contactamos con Sachi, le enviamos el mensaje, nos lo respondió y aquí lo tenemos para compartir un poco la preocupación que tenemos, no solamente nosotros en Gente de Pasión y Fútbol, sino en la afición antioqueña, por el cariño, por el respeto, por la admiración, Sachi, que te tenemos. Un abrazo, estás en Ecuador, bienvenido a tu programa Gente de Pasión y Fútbol. ¿Cómo estás, Sachi? ¿Cómo va la vida? Mauricio, buenas noches. Un saludo muy especial para todos ustedes, para toda la gente que nos ve a esta hora, especialmente en la ciudad de Medellín y en el resto de partes que sé que es un programa muy visto. Bueno, pues contarte que ya estoy haciendo el tratamiento, yo comencé el tratamiento el 12 de enero, yo recibí la noticia el día 23 de diciembre, lo bueno de toda esta noticia es que no hay metástasis, el cáncer está en la próstata, pero con un compromiso de vesícula y el club me ha permitido, me permitió inicialmente estar unos días en Medellín y ahora los médicos me dieron la posibilidad de complementar unos días de pretemporada con la Universidad Católica, poder dirigir los partidos del 17 y 24 de febrero en Copa Libertadores e inmediatamente regreso el día 25 a la ciudad de Medellín por un periodo de dos meses aproximadamente para hacer la radioterapia y de ahí en adelante ya son controles cada tres, cuatro meses y Dios quiera me permita estar en esta actividad. La gente cuando escucha cáncer inmediatamente lo asocia con la muerte, Sachi, entiendo y te veo bien, te sentimos clarito, fuerte, conversamos esta semana largo, el martes y se ve que estás muy fuerte no solamente desde el punto de vista físico sino emocional, con el respaldo de tu familia, muy apegado al Señor, ¿no? Sí, ese es el camino que he decidido tomar, quiero disfrutar, aprovechar el día a día, tratar de llevar una vida normal como me dijeron los médicos y en la medida que la salud me lo permita ir realizando todas las actividades que pueda hacer, yo hoy puedo caminar, puedo trotar, puedo estar en la cancha con el equipo, me siento físicamente y en la parte mental sobre todo 10 puntos, o sea que mientras uno tenga a Dios, a esa familia espectacular que tengo y los amigos que me han puesto una cantidad de mensajes de mucho positivismo, yo creo que todo este proceso en dos, tres años que termine, Dios quiera que sea una anécdota y sea parte de mi historia. Mire, Sachi es tan buena persona, que Sachi es de esos poquitos personajes técnicos, jugadores y demás que es admirado y respetado por la hinchada nacional y por la hinchada independiente de Medellín y creo que, no sé si sean muchos o pocos, pero sí puedo afirmar que lo respeta el hincha nacional y también dejó una huella en Independiente de Medellín. Sachi, usted habla... Déjame, yo agrego algo, Oscar, es que no solamente Sachi, fue Andrés en su momento, es la familia de Santiago, es que esta es gente genuinamente bella, buena, querida, admirada, respetada, gente que es ejemplo para una sociedad como la nuestra, que ha perdido un poco el rumbo, que necesita en quien mirarse, en quien aferrarse un poco para rescatar esos valores que tanta falta nos hacen. Santiago, ahorita hablabas de la familia, de los amigos, de Dios, de aferrarse a muchas cosas en estos momentos, pero también creo que lo leí hace poco, el fútbol también es la mejor medicina, estar dirigiendo, estar ocupado, estar en el día a día también va a ayudar mucho para que esté tranquilo mentalmente, ¿no? Así es, Oscar, un saludo también para vos, creo que es el complemento a toda la medicación, a la terapia, a la paz interior, a la tranquilidad que tengo que tener, a saber que pasa algo, pero que mis pensamientos están enfocados en que yo me siento bien, en que me voy a recuperar, en ser muy positivo, no me puedo sentar y esperar que sucedan las cosas, todo lo contrario, entonces, tener ahora la mente ocupada en mi trabajo, en mi actividad, en lo que es mi pasión, en estar en el día a día con los jugadores, con la gente de la Universidad Católica, con un impulso que me dio mi esposa, mis hermanos, mis hijos, el resto de mi familia, donde se pusieron contentos y también me ayudaron a tomar esa decisión de solicitarle a los médicos el venir unos días porque me sentía que podía estar y creo que todos llegamos a la conclusión de que iba a estar con un tiempo importante mientras comenzaba la radioterapia, en planificar, organizar, trabajar en el día a día en un campo de fútbol, el estar concentrado con el equipo, jugar estos dos partidos de Copa Libertadores que son muy importantes para la Universidad Católica, para la historia de este club que hace 41 años no iba a la Copa, entonces, yo creo que cuando uno se acostumbró desde muy pequeño a trabajar, a salir de la casa y a estar en una actividad que a uno le gusta tanto y que se ha convertido en el trabajo, pues hoy yo lo veo como una terapia adicional a todo lo que tengo que hacer y estoy muy contento, pude disfrutar un mes de vacaciones con mi familia a pesar de que las vacaciones fueron difíciles porque recibí esa noticia y los primeros días fueron muy complicados y a medida que ha pasado cada día, pues he ido aceptando y como lo dije también en una rueda de prensa que hice acá en Ecuador, aceptando y ofreciéndole a Dios el momento que estoy viviendo sin lamentarme, sin quejarme, sin preguntarme por qué me pasó a mí, simplemente para qué, creo que es una prueba que me pone la vida y sé que la voy a superar, entonces, en la medida que voy a aprovechar estas semanas que me quedan hasta el día 25 de febrero, pues lo voy a vivir intensamente y ya después enfocarme en mi recuperación. Estamos convencidos y nos parece realmente un camino importante enfocarse en esa parte laboral que también lo distrae a uno un poco del día a día o en el día a día. Sachi, cuéntanos un poco de Universidad Católica, entonces, viene la Copa Libertadores, entiendo que ha habido dos partidos amistosos, vienen dos más, ¿cómo está el asunto por parte de los ecuatorianos que te han respaldado y que te han acompañado y que te han, digamos, dado una voz de aliento dentro de todo esto que se está viviendo? Sí, Mauricio, ya comencé el primero de noviembre, el cuarto año con esta institución, en un proceso muy lindo, un proceso deportivo respaldado a un modelo de juego que implementamos acá, a una idea de juego también, a unas políticas institucionales y a un equipo que sabe cuáles son las directrices, hacia dónde quiere ir. Hemos ido construyendo un equipo que tiene identidad futbolística en este país, reconocido por todos los medios de este país. Después, si se dan los resultados o no, no hay mucho desespero, pero lógicamente siempre se quieren lograr objetivos. Y en los tres años iniciales pudimos llevar el equipo a dos Copas Sudamericanas, llegamos por primera vez a octavo de final, eliminando a Colo Colo de Chile en Santiago. Y el año pasado logramos ser cuartos en el acumulado del año y por eso nos ganamos el derecho de ir a esta primera fase de la Copa de Libertadores y con el objetivo de llegar a la fase de grupos. Después, ya el equipo venía realizando la pretemporada con el cuerpo técnico, el profesor Winston Cifuentes, colombiano, el profe Juan Carlos Ángel, más el resto de integrantes del cuerpo técnico, que son algunos ecuatorianos y mi entrenador de porteros y el analista de video, que son venezolanos. Trabajando, ellos comenzaron a trabajar las dos primeras semanas a mediados de enero y yo llegué hace ocho días y hemos jugado dos partidos amistosos esta semana contra Liga de Quito, contra Independiente del Valle. Me falta jugar el próximo miércoles contra Nacional de Quito y contra el Aucas y ahí termina nuestra preparación, o sea, los partidos precompetitivos al día 17, que ya es la competencia oficial de la Libertadores. Muy bien, Sachi, ya vamos a hablar de Nacional y Deportivo Independiente Medellín, que siempre son los ejes temáticos de gente pasión en fútbol, pero hay un amigo que te quiere enviar un mensaje y que te quiere saludar. Hola, amigo, mi amigo Sachi, el amigo que me regaló el fútbol, que me regaló la vida. Usted es un berraco, hermano. De esta vamos a salir, y usted ya ha salido de muchas y ha logrado grandes cosas. Mucha fe, mucho positivismo, mucha oración. El Santo Rosario, confíe mucho y crea en la Virgencita, que de esta salimos. Un abrazo, lo queremos mucho, y todos los amigos suyos haciendo mucha fuerza para que esto pase pronto. Adelante, Sachi. Sachi. No, es que la voz la sentí un poco distorsionada, pero es en Olberto. Sí, claro. Bueno, una voz inconfundible, un amigo que me dejó el fútbol y la vida, un hombre que lo admiré como jugador, que jugamos en la misma posición. Para mí, Olberto fue de los mejores jugadores colombianos que yo vi jugar y que tuve como compañero, Olberto Pelufo, y que después le valoro mucho que ante las dificultades que tuvo en la vida, se convirtió en ejemplo para todos nosotros por la superación que tuvo en esos momentos de dificultad, y que hoy es un hombre totalmente sano, recuperado para la sociedad, recuperado para la vida, recuperado para esa espectacular familia que tiene. Entonces, al mano Pelufo, un abrazo y mil gracias por esas lindas palabras. Bueno, Daniel, ¿qué querías preguntarle al profe Santiago? Entiendo que del fútbol ecuatoriano. Sí, señor, porque es que, profe Sachi, creo que el fútbol ecuatoriano, y habló usted del proceso que lleva la Universidad Católica, aquí es poco lo que se ve en esos procesos, y vimos reflejado en la selección Colombia con el resultado que tuvieron precisamente frente a la tricolor, el proceso de Independiente del Valle y demás. ¿Cómo se está manejando esa base del fútbol ecuatoriano, profe? ¿Cómo están manejando esos procesos allá? Que creo que al corto plazo están dando frutos, pero de aquí en adelante se prevé que den muchos más, profe. Sí, ¿qué tal, Daniel? Buenas noches para vos. Creo que salió un listado de, creo que fue la Conmebol, en el mes de diciembre sacaron los 10 entrenadores que en Sudamérica hoy en día han durado de cuatro años, a cuatro años en adelante. Y dentro de esa lista de 10 entrenadores, estábamos tres entrenadores que trabajamos en el fútbol ecuatoriano. El profesor Pablo Repeto en Liga Deportiva de Quito, Paul Vélez, que estaba en Macará y ahora se fue para el Delfín y Santiago Escobar. Después había un proceso muy lindo, el de Independiente del Valle, con el profesor Miguel Ramírez, con quien tengo una amistad muy linda y es una historia bella de fútbol y de vida. Un hombre que llegó a trabajar a las divisiones menores del Independiente del Valle, a las canteras. Y cuando los hermanos Rescalvo fueron a dirigir a Melec, el profe Ramírez fue ascendido como técnico del equipo profesional, inicialmente como interino, y le fue muy bien y lo dejaron. Y llegó a ser campeón de la Copa Sudamericana, en un proceso extraordinario. Y entonces, detrás de ese proceso que están respetando acá algunos clubes ecuatorianos, vemos que hay una materia prima importante de muy buenos jugadores y cuando los equipos han tenido paciencia, los resultados han llegado. Por ejemplo, en el proceso mío, yo llegué el primero de noviembre del 2017 y los primeros cinco partidos los perdí. Hay seis fechas que faltaban. Y el dueño del equipo me dijo, yo lo traje fue para que evaluara, para que hiciera un diagnóstico. Y me dieron mucha tranquilidad y ya comenzamos 2018, 2019, todo el 2020 y los resultados creo que están a la vista. Y yo creo que es un ejemplo que se debe tomar en otros países. Ese desespero de estar sacando entrenadores es muy complicado y en una temporada de equipos que tienen tres, cuatro entrenadores es muy difícil que a corto, mediano y largo plazo se puedan conseguir los resultados. Y acá en Ecuador creo que nos respalda la materia prima porque hay muy buenos jugadores de fútbol. Profe, sabemos que usted sigue obviamente el fútbol colombiano y sobre todo a Nacional Independiente Medellín. ¿Cómo ha visto el inicio de los equipos antioqueños? Este Nacional de Guimaraes con la victoria de ayer y a este nuevo Medellín con Hernán Darío Gómez. Se está metiendo un viejito por ahí. ¿Cómo ha visto el Jarmiento? Apagar la cámara, Pedro. ¿Cómo lo ha visto, Sachi, el inicio de Nacional de Medellín? Bueno, lo de Nacional creo que es una base importante y llegaron algunos jugadores a tratar de fortalecer esa parte colectiva que es muy importante. En la defensa llegó un hombre de experiencia como Oliveira, en el ataque Alves, era un jugador importante acá en Barcelona, en junior tuvo dificultades, pero que se me antoja ese jugador bien utilizado como lo utilizaron anoche, unos metros atrás de Duque, creo que puede llegar a funcionar. Nacional ha ido de menos a más y ayer anoche, en el segundo tiempo, creo que tuvo su mejor manifestación de fútbol, su mejor propuesta, cambió de una línea de cuatro, tomó riesgos el entrenador Guimarães, terminó con una línea de tres, sumó hombres en ataque que le dieron mayor sociedad, mucha más movilidad de marcación y superaron a un Pereira en la segunda parte que en el primer tiempo, con orden, había complicado a Nacional. Y lo de Medellín, me parece que hay un estratega y eso es muy claro, un equipo que se ordenó de atrás hacia adelante y que conocemos los equipos de Hernán, técnico táctico, con oficio, vivo, que sabe sacarle el mejor provecho a sus jugadores y que lo fundamental es ordenar a su equipo desde el fondo, desde la seguridad que es la parte posterior. Ya tendrá una asignatura pendiente que es armonizar bien las sociedades de mitad de campo hacia arriba y buscar que ese ataque funcione, pero creo que tanto Nacional como Medellín yo les avizoro un buen futuro. Muy bien, Sachi, en la despedida, un hombre que te ha querido mucho también y con quien has tenido la oportunidad de trabajar, el profesor William Villa, también un mensaje de cariño y de hermandad. Bueno, Santiago, alegría inmensa me da compartir unos segundos contigo y desde luego agradecerte, no por el poco tiempo, porque en realidad fue un año, pero las enseñanzas, el aprendizaje que tuve contigo fueron de inmensos beneficios, no solamente para los equipos donde compartir, sino las enseñanzas para todos estos muchachos. Muy, muy agradecido porque disputamos finales, también pasamos unos tiempos difíciles, pero lo más importante con esas enseñanzas que me dejaste, Santiago. Te cuento que en mi familia también estamos pasando unos momentos difíciles semejantes al tuyo, pero ya estamos saliendo adelante con mucha fe, con mucha fuerza, con mucha espiritualidad. Y más usted, que es una persona tan rica en sus sentimientos, en esa espiritualidad, y desde luego que eres una persona, un profesional íntegro, cuidándose constantemente. Entonces yo sé, Santiago, que vas a salir adelante. Además, pues, mira ese profesionalismo tuyo, que estás en la pretemporada, que vas a estar en Copa Libertadores, y desde luego que eso es una gran noticia, porque eso es lo nuestro, el fútbol. Y yo sé que eso es un alivio mental, espiritual. Vamos a salir adelante, Santiago. Igual, hoy te reitero, infinitas gracias por todo lo que me enseñaste. Dios te bendiga. Qué bonitas palabras, Sachi, ¿no? No, William ha sido muy generoso siempre, y no me sorprende también. Y es una persona de bien, una persona que vive más pendiente de los demás. Es una persona que está sirviendo constantemente, un profesional íntegro, muy capacitado, y que también aprendí mucho de él en esa temporada que tuvimos en Independiente Medellín, como lo decía. Tuvimos momentos difíciles, pero también momentos donde llegamos a jugar esa final del 2008 frente a la América de Cali. Entonces, William, un abrazo inmenso también. Me alegra que se estén recuperando en tu familia de este momento también difícil que atravesaron y siempre será un placer escucharte porque tú eres una persona que tenés mucho todavía para seguirle aportando a nuestro fútbol colombiano. Y, Mauro, también quería aprovechar para saludar a Pedro, que lo considero un gran amigo, que no hablamos muy seguido, pero cuando hablamos es de esas personas que con su mensaje, con su manera de decir las cosas, le llega a uno, le llega a uno al corazón todo lo que te dice. Es una persona sincera, transparente, honesta. Y con su manera de ser de Pedro, él sabe que lo quiero mucho, lo aprecio mucho. Compartimos en ese nacional, en ese kinder de su del día, cuando yo estaba recién comenzando, y después en América de Cali. Entonces, Pedro, es de esas personas que casi no lo vea todos los días. Yo sé que siempre está presente y agradecerle también los mensajes que me ha puesto. Gracias, H. Un abrazo, una voz de solidaridad, de cariño, de afecto, de respeto, de admiración. No por el momento que estás pasando, sino que en general siempre te hemos querido mucho por la calidad de gente que ha sido. De manera que vamos a estar muy pendientes de la participación de la Universidad Católica de Ecuador en la Copa Libertadores. Un abrazo, Dios me lo bendiga, cuídese mucho. Bendiciones para toda la familia y lo mejor de lo mejor para ti, todos los tuyos, H. Hasta siempre. Gracias, Emil. Gracias, Mauro, por recordarme, por tenerme siempre presente y vamos para adelante, que esto solamente es un momento de dificultad. Como le digo a todo el mundo, yo lo único que tengo es ganas de vivir, ganas de trabajar, ganas de estar con mi familia, con mis amigos, estar en mi profesión y es una dificultad más que se nos presenta en la vida. Entonces, creo que nos aferramos a una fortaleza mental y vuelvo y lo repito, a tener a Dios, mi familia y a mis amigos. Señoras y señores, Santiago El Sachi Escobar, Santiago Escobar Saldarriaga, Gente, Pasión y Fútbol, un amigo, una voz autorizada para hablar de fútbol. Nos vamos a la pausa, venimos a hablar de Atlético Nacional y también del medallo que está ganando 1-0 en la ciudad de Bucaramanga. Ya seguimos. Estás viendo Gente, Pasión y Fútbol. Señoras y señores, ganó Medellín, ya vamos a actualizar la tabla de posiciones, así jugó Atlético Nacional en el Vamos en la victoria frente al Deportivo Pereira. Aldair Quintana en el Pórtico con dos atajadas fundamentales para mantener la diferencia en Atlético Nacional. De izquierda a derecha, Danovis Vanguero, Emanuel Oliveira, quien hizo su debut con la camiseta de Atlético Nacional, Gerson Mosquera, que se viene consolidando con Alexander Guimarães como zaguero central titular. Gerson Candelo cerrando el cuarteto posterior. Brian Rovira y Valdomero Perlaza en la mitad de la cancha. Valdomero yendo y viniendo un poco más, siendo un volante más de llegada. Vladimir Hernández y Andrés Felipe Andrade copando los costados encargados de la generación de juego y un doble nueve. Jefferson Duco, Jefferson Duque mejor y el uruguayo Jonathan Alves, el once que le ganó al Deportivo Pereira cinco por dos. Sufrió los primeros cuarenta y cinco minutos en defensa, particularmente creo que faltó un poco de presión en la zona de mitad de campo, pero logró una victoria en la etapa complementaria inobjetable. Inobjetable que ojalá sea el comienzo, la reconciliación de un equipo con una afición. No se puede cantar victoria, fue frente a un conjunto, digamos que no es de los grandes, no es de los pesados, del fútbol colombiano, pero también a estos hay que ganarles y frente a esta clase de rivales, Nacional ha cedido puntos. Eso sí, en el desarrollo general del partido, el primer tiempo fue muy equilibrado en cuanto a posibilidades. Quizás el Pereira tuvo una más partiendo este golazo de Franco Arizala, luego Nacional empató con un penalti que le regaló el árbitro Mario Herrera al equipo de Ardolaga porque el penalti no existió y a partir de allí el Pereira siguió generando algunas oportunidades al punto de que el portero de Aldair Quintana se convirtió en un hombre destacado, pero también fue destacado el portero del cuadro pereirano. Se fue en desventaja al descanso y en la etapa complementaria Daniel Oscar, el equipo de Ardolaga supo responder y sacar adelante un partido al punto de que lo convirtió en el segundo tiempo en un monólogo absoluto. Es que mire Mauro, en el primer tiempo un Nacional desconocido ni en ataque ni en defensa sufrió mucho el partido Nacional, le dio muchas libertades a Rayan Castrillón que jugó un buen primer tiempo, al mismo de Valencia que jugó bien, que hace rato no jugaba bien y Nacional con Oliveira tampoco mostraba orden defensivo. en la mitad de la cancha el filtro era muy endeble, no había peaje en la mitad de la cancha, pasaba muy fácil el Deportivo Pereira y en ataque tampoco rendía Nacional. En la época de los que hablamos, Nacional era fuerte en ataque y dejaba descubierto la mitad y sufría, pero es que era Nacional ni en ataque ni en defensa, o sea, era peor las circunstancias, pero en el segundo tiempo replanteó cuando pasó la línea de tres, que más adelante lo vamos a ver, pasó la línea de tres. Pero yo diría que no solamente cuando el cambio de la línea de tres Oscar, compañeros y televidentes, Daniel, yo pienso que la actitud de los jugadores también cambió, la actitud de los jugadores fue muy importante porque hoy en día los jugadores son sobre quienes tiene que recaer un poco la responsabilidad de lo que está pasando y ellos también cambiaron un poco su actitud, bueno, en el primer tiempo había sido bueno en ataque, yo no estoy de acuerdo con usted, yo pienso que Nacional generó algunas posibilidades en ataque, mucho más claras en la etapa complementaria, pero claro, la mano del técnico se vio en el replanteamiento a partir del minuto 59 cuando se quedó con tres y lo arriesgó absolutamente todo. Yo creo, Mauricio, y lo mencionó Oscar a Juan Carlos Osorio, fue un equipo resiliente para utilizar una palabra que mencionaba mucho el míster porque se repuso a eso y hablaba Oscar del filtro en la mitad de la cancha porque Valdomero Perlaza sigue siendo ese jugador de ida y vuelta en Atlético Nacional inclusive en ocasiones por llamarlo de alguna manera con triple nueve con Alves, Valdomero y el mismo Jefferson Duque, un duque que creo que se sintió más cómodo en esa posición de doble nueve porque salía más a asociarse, salía con Andrade, con Vladimir y Alves también. Alves a veces se tiraba unos metros atrás y Valdomero llegaba como segundo nueve. Sí. Yo no sé por qué Valdomero no lo quieren, hombre, pero Valdomero me parece un jugador sumamente útil. Sí. Sumamente útil. Y viene mejorando, qué pena Oscar, con un tema que quizá en el semestre pasado no estaba tan fino, con la pelota. El semestre pasado era quizá un poco más atropellado, un poco más de ida y vuelta. En este semestre, en los pocos partidos que lleva Nacional, se definió con la pelota, un poco más tranquilo cuando la tiene, está criterioso. Me parece que en ese aspecto se ha potenciado mucho Valdomero. Pero Mauro, Daniel, me gustó esa parte de Nacional, que no hay un referente de nueve para el defensa, sino que un rato era Duque, rotaba a Alves, rotaba y llegaba Valdomero. O sea, no había un referente solo, había rotaciones... Hay variantes. Hay rotaciones en el frente de ataque. Me hizo recordar, obviamente, guardando proporciones al Medellín del 2003, que no había un referente. Llegaba Mauro un ratico, llegaba Tresor un ratico, no había rotación. Pensábamos que con Duque y con Alves se iban a caer los dos allá para que llegaran la pelota. Y no fue así. No. No fue así. No fue así. Hubo movilidad y desmarcación tan importante. Exactamente. Porque no se trata de estar, sino de llegar. Y a veces estaba uno, pero llegaba el otro. Inclusive el segundo penal es Valdomero llegando. Cuando llega Valdomero lo atropella. Pero cuando usted vio la nómina y vio a Duque y a Alves, ¿qué pensó? No, que van a jugar por fuera abriendo la pelota. para retirar a ellos. Por derecha y el lateral izquierdo Danovis, Vanguero, abriéndole los centros a estos hombres. Pero estos hombres no estaban estáticos allá. Había uno y el otro atrás y permutaban permanentemente la posición. A mí me gustó el partido de Alves. Me gustó, sin ser una figura, me parece que demostró actitud y tuvo unos movimientos de distracción interesantes. No fue egoísta, trabajó para el equipo. Y le imprime jerarquía atlético nacional. Mencionó usted, Mauricio, a Gerson Candelo. Me parece que clave el cambio cuando entró Harlan Barrera. Poco se menciona, pero me parece que cuando ingresó a Harlan Barrera por Gerson Candelo, ahí fue la línea de tres y Harlan le dio a Nacional. Volumen ofensivo hizo que Valdomero pudiera irse un poco más tranquilo porque aunque Harlan no hacía la línea, pero daba ese volumen de juego en esa mitad de la cancha. Tuvo asociación el rifle Andrade, Vladimir apareció un poco más, parece que la salida de Gerson Candelo sin haber jugado mal, pero creo que Harlan Barrera se potenció en este partido, le dio otras variantes de Atlético Nacional y ahí fue un punto de quiebra. Es que a mí me llamó la atención la salida de Candelo porque estaba haciendo el buen trabajo por derecha, pero la variante le dio todavía mucho, un fútbol mucho más elaborado en la mitad de Atlético Nacional y el ingreso de Harlan que también se pellizcó fue interesante. Pues hombre, queremos presentar al profesor Alexandre Guimaraes y lo vamos a presentar con una empresa que lleva más de 10 años acompañándonos y que ha renovado una vez más su credibilidad en gente pasión y fútbol. Coordinadora recoge y entrega domicilios en costo adicional, tiene el sorter para recogida de paquetes para distribución de los mismos en Colombia y en el exterior, el más moderno de Latinoamérica. Gracias coordinadora por estar con nosotros y gracias por recoger el concepto del profesor Alexandre Guimaraes en gente pasión y fútbol. Nosotros los 90 y pico de minutos que se jugaron lo jugamos muy bien, no fue solo la segunda parte. El primer tiempo tuvimos el castigo de que ellos fueran tan contundentes en las dos opciones que tuvieron más el remate que sacó muy bien Quintana. Pero nosotros el primer tiempo los jugadores entendieron muy bien que era lo que queríamos hacer para tenerlos a ellos amarrados atrás y yo salí del primer tiempo sumamente satisfecho a pesar de ir en contra del marcador porque los jugadores me están dando señales que cada vez más va entendiendo lo que nosotros queremos hacer independientemente de cómo empecemos el juego y cómo durante el juego lo vamos transformando y cambiando. Creo que hoy fue una muy buena exhibición de Atlético Nacional de todo el partido. Vuelvo a hacer énfasis en eso. En coordinadora creemos en el progreso de Colombia. Por eso hemos construido el sorter más moderno de Latinoamérica. Ya hablamos del funcionamiento queremos mostrar un poco con fotografías cuál fue el posicionamiento por supuesto proyectar lo que fue el funcionamiento de Atlético Nacional y por eso nuestro compañero Daniel Henao ha hecho un trabajo para que ustedes tengan visualmente un apoyo más importante sobre el particular Daniel. Sí señor vamos a empezar con el posicionamiento inicial de Atlético Nacional que se dio con cuatro futbolistas en el fondo vemos aquí los tres aquí vemos Emanuel Olivera salió a cortar ese balón pero están Gerson Candelo Gerson Mosquera el señor Emanuel Olivera quien sale a cortar ese balón aéreo y Danovis Vanguero dos volantes de marca lo que referenciamos Brian Rovira y Valdomero Perlas esa es la formación inicial digamos el planteamiento base ya Valdomero iba y venía se metía en esta zona para acompañar a Vladimir Hernández y Andrés Felipe Andrade que enrocaba en su posición en muchas ocasiones y lo hablaba usted Mauricio movilidad no solo de Jonathan Alves sino de toda esta zona de Atlético Nacional Valdomero se incrustaba aquí y los dos delanteros el doble nueve Jefferson Duque y el señor Jonathan Alves un 4-2-2-2 o un 4-4-2 en ocasiones presentaba Atlético Nacional como sistema base para plantearle este partido al Deportivo Pereira vamos a ver la siguiente imagen Mauricio Oscar y televidentes del posicionamiento de Nacional con 8 futbolistas en campo contrario vemos el resultado iban 11 minutos 30 segundos perdiendo 1 por 0 ya Nacional Mauricio había cambiado la actitud ya iba a buscar el empate se queda atrás el señor Brian Rovira organizando el juego vemos ahí quizá este es el jugador de más liderazgo en Atlético Nacional por lo menos en la cancha el que más habla el que más se ve el que más se ve activo los jugadores que van aquí vemos como Andrés Andrade tiene la pelota Gerson Candelo se iba proyectando Danovis Vanguero Vladimir Hernández el doble 9 y todo el sistema Atlético Nacional que ya que se posicionaba en campo contrario solo dejaba en terreno propio a Emanuel Olivera y al señor Gerson Mosquera mire dónde está Duque mire dónde está Duque mire que en el área está Alves y está Valdomero Valdomero ahí entra como el segundo 9 y Duque está por fuera en esa rotación que hablamos que uno senta y otro sale para obtener referencia de marca también pero mire todo el bloque en ataque para tratar de recuperar en posición ofensiva en territorio contrario si llegan a perder la pelota porque es que lo que pasaba antes es que el equipo quedaba muy descolgado partido y el adversario le jugaba largo y quedaba completamente desguarnecido desde el punto de vista defensivo y con ese posicionamiento Mauricio cuando los técnicos dicen y esta se lo aprendía el profesor Luis Fernando Suárez que también nos acompañaba aquí cuando usted va a apretar largo tiene que restar tiempo y cuando se va a replegar tiene que restar espacio aquí Nacional cuando perdía la pelota restaba tiempo trataba de ser rápido trataba de ser agresivo aquí estaba en posición para recuperar claro estaba en posición ofensiva y Mauricio tiene cinco futbolistas detrás de la línea de la pelota casi a la altura del área del Deportivo Pereira Gerson Candelo ya proyectándose pero un buen posicionamiento Atlético Nacional que desde muy temprano 11 minutos 29 segundos perdiendo ya 1-0 iba en pro del empate eso sí que conste que sufrió en ese primer tiempo en defensa porque el Pereira listo aguantaba se recogía pero contraatacaba en el segundo tiempo ya el Pereira no atacó ¿por qué? porque Nacional lo metió contra su terreno y no le permitió la salida sí señor ¿y por qué lo metió en terreno contrario? porque Nacional con este bloque ofensivo lo proyectaba a ese lado ¿qué hablamos de bloque ofensivo? cinco futbolistas de Atlético Nacional que siempre eran los que atacaban en ocasiones Nacional dejaba a los cuatro defensores Gerson Candelo Mosquera Olivera y Danovic y dejaba a Brian Rovira pero cuando salía rápido proyectaba Valdomero Perlaza Jefferson Duque que en este momento está fuera del área el señor Andrés Felipe Andrade Vladimir Hernández y Jonathan Alves cinco futbolistas que Nacional siempre en las transiciones proyectaba mejor hacia territorio ofensivo aquí le hacía igualdad numérica al Deportivo Pereira uno, dos, tres, cuatro y cinco seis fijados hay seis jugadores del Pereira el arquero siete sí, sí aquí está casi igualdad numérica tiene usted razón Oscar no lo veíamos ahí cinco contra seis así que Atlético Nacional proyectaba mucha gente ataque y ese es el bloque ofensivo Valdomero Perlaza siempre yendo allá y la movilidad de Jonathan Alves que en este momento lo vemos por el sector derecho aquí estaba Andrade Vladimir llegaba por el sector central y Jefferson Duque véalo acá afuera así que Nacional con ese bloque ofensivo de cinco futbolistas siempre que llegaba a las transiciones contra el Deportivo Pereira se veía bien posicionado y con un volumen interesante creo que Vladimir también es un partido aceptable mejoró su nivel y el rifle a los jugadores les correspondía no es que el rifle siempre juega bien siempre juega bien siempre juega bien pero aquí jugó mejor jugó mejor y sabe qué Mauro mire yo creo que a Guimarães se le ha dado ha tenido muchas críticas en las primeras fechas pero yo creo que ha mostrado que no se casa con un sistema y no se casa con los jugadores acá intentó algo diferente yo creo que es para valorarlo y también valorarle que en el primer tiempo no le salieron las cosas y replanteó y también le salieron o sea que se vio la mano de Guimarães en este partido que también hay que aplaudirlo porque usted ahorita habla de los jugadores pero creo que Guimarães también tiene un porcentaje alto en esta victoria correcto y vea Pablo Mauricio usted el minuto 59 59 minutos y ya Nacional en pro de la victoria ya se posicionaba con tres futbolistas en el fondo sacó a Gerson Candelo el cambio que mencionábamos por el señor Harlan Barrera dejaba tres futbolistas en el fondo Brian Rovira que fue siempre ese volante ancla y vea ya aquí Baldomero en fase ofensiva decididamente ya pasó a hacer el tres en el fondo vamos a ver la imagen siguiente estaba armando el rombo el 3-1 correcto si señor Nuevamente posicionado con tres futbolistas para buscar la victoria cosa que posteriormente consiguió remontar aquí vemos ya como Baldomero Perlaza vuelve un poco Brian Rovira también además cuando Nacional empezó a ganar con el 3 por 2 siguió intentando ganar siguió quiso aumentar el marcador o sea fue un equipo ambicioso aún en el momento en que estaba con el triunfo a su favor y cuando llegó Mauricio al 4-2 volvió a posicionarse en el fondo con línea de cuatro por eso hablábamos de que Atlético Nacional y bien lo decía Óscar Guimarães no se casó con un sistema buscó le buscó la comba al palo como se dice y la encontró volvió a posicionar cuatro futbolistas en el fondo con el ingreso de Allem Palacios como lateral derecho los dos agueros centrales se mantuvieron Danovic por el sector izquierdo y aquí ya había ingresado Sebastián Gómez dejó los dos volantes dejó a Jarlan Barrera el señor André Felipe Andrade y aquí adelante el señor Jonathan Alves tres sistemas planteó Atlético Nacional durante todo el compromiso y es algo muy interesante que le dio esa victoria contra el Deportivo Pereira y también por supuesto los tres puntos al equipo verdolaca Gracias Daniel y la figura del compromiso Jefferson Duque que marcó tres goles por poco el cuarto al final fue octo gol habla de este compromiso y la victoria Atlético Nacional destacar la labor del grupo si por ahí nos encontramos con un gol muy tempranero de ellos pero el equipo se supo reponer a esa adversidad entonces es felicitarlos y saber de que estamos para grandes cosas de que se convenzan de eso que hay mucha potencia confiar en cada uno de nuestros compañeros que podíamos sacar el partido adelante por ahí como te digo nos encontramos con unos goles muy tempraneros pudimos empatar el juego y después nos sorprenden de nuevo con otro gol pero en el entretiempo lo pudimos hablar y sabíamos de que podíamos voltear el marcador y lo hicimos señoras y señoras ganó Independiente Medellín y el cuadro rojo es quinto en la tabla general de posiciones que ha quedado entonces con Junior de Líder con 9 puntos segundo Cali con 7 tercero Atlético Nacional con 6 unidades cuarto Jaguares con 6 y quinto Deportivo Independiente Medellín con las mismas unidades un equipo apenas en construcción y ahí está ahí está la mano de Hernández el técnico y la interpretación de los jugadores que se nota que le están atendiendo y se mejoró la nómina si tenemos en cuenta la nómina del semestre pasado es que entre otras cosas yo no sé usted si puso el gráfico dentro del desarrollo del programa porque lo que hace que llegó Raúl Giraldo a quien le hemos dado hasta con el balde por la manera como desarmó el equipo el año pasado también hay que reconocer que lo que hace que llegó Medellín lleva varias finales en el campeonato todos los años todos los años he jugado finales desde el 2014 que llegó Raúl Giraldo a Medellín hasta el 2021 porque Medellín va a jugar final este jueves en 8 Medellín mire ahí está 2014 con Santa Fe esa fue la de la de Hernán Torres con Deportivo Cali la perdió Leonel Junior ganó Medellín con Leonel Santa Fe la Superliga subió el día después la Copa el equipo de Quinterito con Junior la final del 2018 la Copa que le ganó al Cali el año pasado y esta que está por jugar frente al Deportes Tolima dos títulos cinco subtítulos y la posibilidad de un nuevo galardón en la era de Raúl Giraldo así que tenemos que poner en contexto las cosas porque si es muy fácil hacer la crítica a veces cuando es destructiva pero también tenemos que poner en perspectiva lo que se ha logrado esperamos y creemos que Raúl Giraldo ha logrado entender que haciendo y armando equipos competitivos se pueden alcanzar objetivos mucho más elevados Don Pedro Enrique Sarmiento Solís un abrazo Pedrito saludo cordial como me lo trata la vida hombre que tal el partido del poderoso en la victoria uno cero frente al Bucaramanga Pedro buenas noches un gusto estar nuevamente con ustedes Mauricio Oscar Daniel y ya se fue Santiago estaba por allí también William Villa los escuché muy atentamente y un gusto le repito de estar nuevamente con ustedes y referente al partido de Medellín yo me imagino que ustedes vieron y hablaron del primer tiempo en el segundo tiempo los cambios fueron fundamentales para que el equipo mejorara en la parte ofensiva ocupar y preocupar a un Bucaramanga que en el primer tiempo no había tenido ni siquiera pues un arrimo de parte de Medellín alguna inquietud que haya generado Medellín en ataque lo mejoró muchísimo en el segundo los cambios la salida de los dos muchachos Díaz la entrada de Loaiza y James Sánchez mejoraron muchísimo el equipo después entró Harris y por Pineda y después entró Boletich por Castro mejoraron muchísimo y fue merecedor Medellín del triunfo difícil pero como usted lo dijo ahorita un equipo en construcción me parece que para lo poco que lleva el cuerpo técnico allí y el grupo día a día va creciendo lentamente pero va creciendo y sobre todo profe Pedro con una nómina muy corta la que tiene Independiente Medellín profe usted que ha estado cercano a este nuevo equipo el Medellín de la mano del bolillo cómo interpretar esta digamoslo rotación porque fue un equipo mixto en el poderoso aunque usted nos cuenta que en el segundo tiempo ya ingresaron varios titulares pero cómo interpretar porque el hincha de pronto no se explica mucho porque esa rotación del Medellín si empezando por por Loaiza Loaiza me parece que había es un volante que cuando juega de titular juega en el 4-1 tiene que hacer recorrido bastante largo desgastarse bastante cubriéndole la espalda a los cuatro volantes y acompañando a los cuatro defensas de manera que yo lo veo desde todo punto de vista sano de que vayan también obteniendo un poco de ritmo los muchachos los dos días que se necesitan y se van a necesitar en algún momento porque pues todavía no se han enfrentado equipos de más altura a pesar de que se le ganó un junior bastante complicado el otro partido se perdió entonces yo diría que es tratar de ir conociendo el grupo de que vayan entrando en ritmo de competencia le quieren llamar rotación me parece que es respetable y válido lo que la gente piensa y muchos de los periodistas utilizan ese término pero yo considero que es por ir también tenemos la posibilidad de estar allí viendo los entrenamientos y es darle ritmo de competencia para que no se vayan quedando algunos de los jugadores el hecho es que hoy cuando salen estos dos muchachos el equipo cambia porque las características de los dos volantes de Mata Tentrano son de más manejo cualidades y condiciones de mejor ubicación de un buen pase de girar e ir para adelante de acomodar mejor el equipo yo diría que se cumplió en el primer tiempo pero ya en el segundo demostró lo que puede llegar a ser Medellín con los cambios que se hicieron siempre hemos dicho que la verdad del fútbol son los futbolistas Pedro pero la verdad es que en el caso del Medellín el aporte del entrenador es absolutamente clave decisivo hasta el momento si, si no cabe la menor duda Bolillo Páncer toda la gente que está allí con él son conocedores y ya tienen a través de los entrenamientos y de los partidos se van formando el concepto de cómo ir armando el equipo ideal que vayan encontrando su posición y su mejor rendimiento y eso es lo que están tratando de hacer porque y apuntaron desde un principio a jugar la final del torneo este torneo con con Tolima va a ser difícil y y le apuntaron a eso entonces el objetivo principal es que que se pueda ganar obtener ese título y que a través de los partidos y los entrenamientos el equipo y los jugadores vayan alcanzando y encontrando el nivel ideal Profe Medellín en el primer tiempo inició con Jessy Díaz y Juan Carlos Díaz características distintas uno más destructivo y Jessy Díaz más de elaboración para la segunda parte bien lo dijo usted entraron Loaiza y James Sánchez quizá la idea era elaborar más tener más posición en la mitad de la cancha porque un atlético Bucaramanga de local quizá era más impetuoso para buscarle el resultado a Medellín si en un principio ninguno de los dos equipos generó opciones claras de gol habían cinco volantes de lado y lado y los dos de Medellín realmente no son generadores de fútbol con el cambio ya Loaiza tiene mejor manejo de balón más precisión son jugadores más número ocho que volantes de marca entonces arriesgan más en la salida y tienen mejor técnica se perfila mejor tiene mejor pase gol eso le da la posibilidad a Reina de ir unos metros más adelante la entrada de Harris y la profundidad después de de Mier da la con estos pases y con estas llegadas de ellos con esta claridad el equipo tuvo un poco más de profundidad preocupó más y ocupó más a Bucaramanga y por eso la precisión en el en el gol el gol fue un cambio de frente de Buletich para Harris y después de Harris para Buletich la baja y se la deja mierda entonces ya hay más técnica hay mejor acomodamiento por decirlo así de los jugadores por sus condiciones y por eso se logra la victoria que creo que le cae supremamente vino Medellín que viene creciendo poco a poco en su rendimiento Pedro gracias por sacarnos el rato a esta hora yo sé que te estamos trasnochando Dios te pague por ilustrarnos porque el partido no lo vimos completo y sobre todo creo que la temporada pinta mucho mejor para nuestros equipos que la pasada yo creo que sí tenemos muy buenos técnicos y hay muy buenos jugadores acá en los dos equipos esperemos que los otros dos también levanten para que el resultado envidado fue importante desafortunadamente el de Agla en condición de local no fue el ideal pero bien por los equipos antioqueños muy bien Pedro Sarmiento con Pedro nos despedimos a nombre de Daniel Henao de Oscar Tobón les agradecemos por compartir con nosotros como cada domingo a las 9 en vivo por Telemedellín gente pasión y fútbol a ustedes un abrazo feliz noche gracias y continúen con nuestra programación ¡Gracias!